Según estaba pactado en el cronograma de obras, en julio de este año, este lugar debía estar ya operando como la más moderna pista de pruebas prácticas de manejo en Costa Rica. Sin embargo, el dinero se agotó en Educación Vial y la pista, dos meses después, luce así de abandonada. Se sacó a licitación la pista de pruebas prácticas de San José o la ciudad vial y se declaró desierta porque nadie participó. Esa fue la realidad, entonces estaba preparando nuevamente para sacar a licitación y ahora tenemos la oportunidad de hacerla a través del ICE y posiblemente la bella ser el ICE. Eso lo vamos a comprobar en las próximas semanas. La idea que surge ahora es realizar un proyecto en conjunto con el ICE para que sean ellos quienes terminen la pista, así como los planteles de Upala y Quebrada Ganado que también quedaron a medio terminar. En los últimos días yo asistí a una reunión con el ICE porque ya la Procuraduría y la Contraloría autorizaron que el ICE construyera y posiblemente se vaya a hacer a través del ICE. El contenido presupuestario estará listo para enero del 2018. Estamos haciendo gestión a ver si se comienza antes con todo el trámite de licitatorio para la pista de pruebas de San José, o sea la ciudad vial como se llama, Quebrada Ganado que ya está listo desde hace mucho tiempo todos los procesos y también Upala. En total hay 13 sedes en todo el país. La idea de la nueva ciudad vial en circunvalación era liberar el espacio en Plaza Viques donde en teoría se construirá el nuevo edificio del MOP. Está listo desde hace mucho tiempo. Está listo desde hace mucho tiempo, está listo desde hace mucho tiempo, así que lo han visto en las datinas que se opuse.